Tengo una rosita, yo perdí mi amor, ay, oye el visto de mis amores Tengo una rosita, yo perdí mi amor, ay, oye el visto de mis amores Escucha mis versos, negros del alma, estaremos juntos hasta la muerte Escucha mis versos, negros del alma, estaremos juntos hasta la muerte Recibí tu carta, al brazo mío, solo suspirando continuamente Recibí tu carta, al brazo mío, solo suspirando continuamente Repetidamente, veía las líneas donde me decían, te quiero mucho Repetidamente, veía las líneas donde me decían, te extraño mucho Enamorada estoy, muy enamorada Cuando yo me vaya, lejos de tu lado, nunca te olvidaré, amorcito mío Cuando yo me vaya, lejos de tu lado, nunca te olvidaré, amorcito mío Tu fotografía y tu cartita, lo llevo en mi pecho, como si fueras tú Enamorada estoy, muy enamorada No lo puedo negar, no lo puedo negar No importa a la gente, que ella se desvuelta No lo puedo gustar, no lo puedo gustar Con amor para ya hoy, Vicky Rosa Ya no te балhara No te perdos No te perdo No te perdo multiltrime No te perdo Gracias por ver el video